Este domingo en Día a Día. ¿Qué pasó con algunos refugios de animales en pandemia? ¿Y cuáles son las nuevas sanciones en la capital frente al maltrato animal? Las sopas más tradicionales, las más tentadoras y algunas muy novedosas. Historias de personas con autismo que rompieron esquemas. Exámenes médicos que pueden salvarnos la vida. ¿Cómo saber si tiene problemas gástricos, de tiroides o cáncer? Domingo, 9 de la noche a nivel nacional. Domingo, 10 de la noche a nivel nacional.